¿Qué es la técnica de endoscopia contra la obesidad? ¿Qué es la técnica de endoscopia contra la obesidad? ¿Qué es la técnica de endoscopia contra la obesidad? ¿Qué es la técnica de endoscopia contra la obesidad? ¿Qué es la técnica de endoscopia contra la obesidad? La ventaja que tiene es la pérdida de peso importante y sostenida y está haciendo que este tipo de técnicas desplacen a todas las demás, primero por la seguridad y segundo por la calidad de la pérdida de peso que es equivalente a las cirugías que tienen una morbilidad mucho mayor. El procedimiento consiste en tres fases, primero hacemos una gastroscopia para asegurarnos que el paciente no tiene ninguna complicación, pues por ejemplo una hernia de hiato muy grande, una úlcera, un tumor, cosas que normalmente con los estudios previos que le hemos hecho ya son evidentes que no tiene pero repetimos justo antes de empezar. Después el procedimiento es dar unos puntos internos a lo largo de toda la curvadura mayor del estómago, unos con intención de acortar y otros con intención de encoger el estómago de forma que convertimos el estómago en una especie de tubito. En un tubo. Y con esto conseguimos todo lo que nos hemos propuesto. Y bueno, pues el resultado después se comprueba con otra gastroscopia y nos aseguramos de que ha quedado todo bien, de que no hay ningún punto mal puesto, de que no hay sangre y el paciente, toda la exploración sale con anestesia general y el paciente está unas horas, una hora en reanimación, en la zona de reanimación, pues anestesica y luego va a su planta con su familia y donde está hasta la mañana siguiente. El cuidado postoperatorio es venir a la consulta, a hablar con su dietética, con su dietista, con su psicólogo y bueno, después de esta técnica, el paciente puede tener un poquito de dolor en el hombro por el CO2 que ponemos, puede tener un poquito de náusea, le ponemos una medicación antinauseosa para evitarlo y un poquito de dolor. Por eso es conveniente que estén aquí en la noche para que le pongamos un analgésico y un antibiótico para asegurarnos de que no hace ninguna complicación. Gracias por ver el video.